Nueva York es una ciudad fantástica, llena de energía y muy rica para los creadores. Yo creo que por eso hay tantos artistas en esta ciudad. Quería hablaros de este lugar que he encontrado en el Prospect Park en Brooklyn. Se llama el Boathouse y aquí podemos ver la huella de dos españoles, Rafael Guastavino y su hijo, que patentaron una técnica de hacer bóvedas y dejaron su marca en más de mil sitios en Estados Unidos, de los cuales 250 en Nueva York. La arquitectura de Guastavino se puede ver en sitios tan conocidos como el Oyster Bar de Grand Central Station, la Catedral de San Juan el Divino en Harlem o la Estación Fantasma de la Línea 6 del Metro de Nueva York. En 2014, el Museo de la Ciudad de Nueva York dedicó una exposición a Guastavino y a la técnica del azulejo. Así que ya sabéis los sitios secretos en Nueva York donde podréis encontrar a Guastavino. El profesor de La Ciudad de Nueva York. Gracias por ver el video.